¿Qué es la profesora Deisi Barreto? Y bueno, en vista del tiempo voy a hacer la división que sugería Luis Bonilla acerca de brindar algunas ideas para hacernos alguna semblanza de la situación actual de la problemática indígena y luego en la segunda parte señalar algunos caminos más metodológicos que de otro tipo acerca de cómo construir algunas orientaciones para evaluar una problemática tan compleja como es la que viven nuestros pueblos indígenas cuando estamos hablando de más de 35 pueblos indígenas que son más o menos la misma cantidad de culturas y cada una con unas especificidades, unas particularidades que dificulta cada vez más hablar de los indígenas en Venezuela y yo creo que ese es precisamente uno de los escollos importantes que hay que superar dada la gran heterogeneidad tenemos desde pueblos indígenas que todavía pues tienen patrones de asentamiento seminómadas mientras otros están prácticamente marginalizados en ciudades Quería dar las gracias Luis por esta invitación y bueno, hemos asumido esta oportunidad Bien, como ideas para hacernos una semblanza de la complejidad, de parte de la complejidad quiero pasar a exponerles lo siguiente leyendo En 14 años de la revolución bolivariana son inmegables los avances logrados a favor de los pueblos indígenas de Venezuela el reconocimiento amplio de sus derechos y la notable mejoría de sus condiciones de vida hoy día tienen una visibilidad social, política y cultural que nunca antes tuvieron en el pasado pues las élites gobernantes que desde la colonia se sucedieron hasta la llegada del gobierno de Chávez para ellos ni siquiera era pensable que esta población minoritaria fuese tomada en cuenta muy a pesar de sus sostenidas luchas y reclamos durante los precedentes cinco siglos Se hizo justicia porque la nueva constitución de 1999 desde su preámbulo y a lo largo del capítulo octavo y las más de 11 leyes aprobadas y numerosas instancias y organismos creados en esta era bolivariana tales como la misión Huayca y Puro en el 2003 y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en el 2007 son ostensibles evidencias del reconocimiento de los derechos y de la existencia de estas poblaciones En el plano de la representación política las muestras de esta inclusión social son muchas y variadas entre las más notables su incorporación en los cuerpos legislativos del ámbito nacional, estadal y municipal así como en organismos de representación regional, continental y mundial Ello ha sido posible sin duda gracias al importante y sostenido esfuerzo de este gobierno bolivariano por la efectiva inclusión y promoción de la participación protagónica de los representantes de nuestros pueblos originarios en todos estos niveles Ahora bien, estos avances políticos e institucionales a favor de los pueblos indígenas del país nos plantea ahora nuevos retos y desafíos frente a los errores y las equivocaciones cometidas en la ejecución de las políticas públicas Entonces, entre el camino a seguir tenemos en primer lugar la necesidad de revisar, rectificar y reimpulsar todo aquello que lo requiere y lo exija y en segundo lugar, como otra vía, la necesidad de reinventar y reformular lo logrado hasta ahora Respecto a la revisión de lo alcanzado hay que de entrada llamar la atención acerca de la necesidad impostergable y aquí comienzo a elbanar algunas propuestas la necesidad impostergable de transformar la concepción que hasta el presente ha prevalecido en buena parte de los representantes del Ejecutivo Nacional acerca de los pueblos o minorías étnicas indígenas del país Sin mayores cambios, desde la Cuarta República ha continuado y prevalecido la visión política asimilacionista o integracionista por tanto, se siguen desconociendo las especificidades socioculturales de más de 33 pueblos indígenas en suma, la diversidad cultural y el patrimonio que estos representan para la patria Hay que decir que, sin adaptación alguna a las particularidades de estas sociedades se han ejecutado la mayoría de los programas y misiones sociales diseñados y ejecutados para la población mestiza y criolla que, como sabemos, es la población mayoritaria del país La consecuencia de esto es evidente La consecuencia de la implementación de este modelo único y homogenizador es la aculturación o criollización acelerada que ha experimentado la población indígena en general En otras palabras, la condena a la extinción progresiva de su sociodiversidad Por tanto, la manifiesta pérdida de sus creencias, conocimientos o saberes sobre la salud y la enfermedad y otros ámbitos del vivir de sus formas de subsistencia, lenguas o idiomas y de la riqueza de sus variadas manifestaciones artísticas Esto significa la pérdida o merma de sus identidades culturales distintivas ¿Cómo entender esta situación contradictoria si precisamente por el tenaz impulso y papel preponderante de este gobierno ha sido posible la aprobación del protocolo sobre la protección de la diversidad cultural en la UNESCO y la creación a la vez del Viceministerio para la Diversidad Cultural de nuestro país? ¿Cómo entender que la problemática indígena haya dejado de ser prioridad de nuestro gobierno nacional sobre todo desde los últimos seis años? Dicho esto, a continuación les voy a leer y exponer algunas ideas sobre cómo abordar la evaluación de lo ocurrido hasta ahora de la manera más sistemática y necesaria El relanzamiento de las tres R's anunciadas por el comandante Hugo Chávez Frías en enero de 2008 luego de la derrota en el referéndum por la reforma constitucional de diciembre de 2007 debe ser emprendida con urgencia Esta tarea pendiente, sin embargo, requiere delinear un conjunto de orientaciones como las que aquí proponemos para direccionar efectivamente el proceso de revisión, rectificación y reimpulso de las políticas públicas revolucionarias en general y en particular las referidas a los pueblos indígenas de manera de no recaer nuevamente en el atolladero burocrático en el que se encontró esta política de las tres R's en los últimos años Lo primero es, para evaluar las políticas públicas en general propongo incluso que se consideren las diferentes temáticas pero en particular me voy a referir a las políticas públicas indígenas para evaluarlo, en primer lugar proponemos iniciar el proceso de revisión exhaustiva de todo lo planteado y trazado como objetivo meta o desafío en cuanto a los pueblos indígenas de Venezuela en el proyecto nacional Simón Bolívar, primer plan socialista 2007-2013 con el fin de ponderar lo logrado o no hasta ahora identificando a la vez los avances y deficiencias en la conquista de lo prescrito en ese primer plan socialista de la Nación Dos, esta revisión contribuirá a construir un claro marco de referencia o un primer parámetro objetivo y preciso contra el cual contrastar el desempeño real de las políticas públicas y las medidas que se propuso adoptar e impulsar el gobierno bolivariano entre el 2007 y 2003 Tercero, emprender jornadas de consulta con la participación de representantes de los pueblos indígenas y de los diversos luchadores intelectuales y estudiosos de la problemática indígena de Venezuela a fin de ponderar más cualitativa que cuantitativamente hablando los logros alcanzados y los que aún están pendientes Este predominio de una evaluación cualitativa no excluye la utilidad y manejo de datos cuantitativos que contribuyan a generar una imagen lo más realista posible de la situación actual de los pueblos indígenas en el país pero estos datos cuantitativos serán más pertinentes en la medida en que provengan de los propios pueblos indígenas Como ejemplo, podría ser suficiente en todo caso cuando uno revisar las memorias y cuentas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y sabemos que eso no retrata efectivamente Bien, a fin, ya que me está golpeando el micrófono Luis muy asertivamente la propuesta es que no podemos ir a un programa de la patria aún con la ceguera o los ojos cerrados frente a lo que se propuso nuestro gobierno en su primer plan socialista Yo creo que sería volver a incurrir precisamente en esa ceguera que como país nos ha tenido erráticamente moviéndonos en estos años de revolución sin ver lo que nos propusimos y lo que hemos logrado Gracias 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 Gracias